Ustedes una semana más, bendito sea Dios, una semana más. Acá están los titulares, han sido grabados de parte de Rodrigo para el TikTok. Ya estamos en todas las estructuras. Nacho no me ha escrito. Si estamos ya metidos en Boston y en toda la zona de Estados Unidos. Así que estamos con los titulares esta mañana, los cuales llegarán por cortesía de Sublitex 59-63, 39-55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscadlo como SublitexGT.com en el Facebook. Acá están los titulares, las legionarias guatemaltecas y las de la Liga Femenina. Inician microciclo el día de hoy, desembocará fin de semana en el Estadio Pensativo, el primero de dos partidos buscando repechaje para la Copa de Oro frente a la selección de Jamaica. La Lucía Martínez anotó gol y le anotó al Milan. Qué grande. Ya hizo oficial la contratación también de María Amanda Monterroso, la hija de Mincho Monterroso, el Club Tenerife, la segunda división de España, lo que están haciendo las mexicanas. Bueno, Aarón Herrera ya jugó algunos minutos, fue descalificado el equipo de Montreal, no clasificó a la post-temporada, pero Aarón Herrera ya, se los adelanto, va a ser uno de los convocados al partido contra Jamaica, ya se los digo. Esta semana reunión con Arquímedes Ordóñez de parte de Luis Fernando Tena, Tena a propósito, ha visto dos, bueno, vio los tres, pero presencialmente vio uno, el del día viernes en el Doroteo Bamuch Flores, el triunfo de Comunicaciones, dos a uno contra Antigua. Van a haber novedades, algo te vamos a contar el día de hoy, algunas, algunas, o algunos inicios de bomba para la selección guatemalteca. Comunicaciones se fue ayer rumbo a Costa Rica, hoy reconocerá la cancha, que la conoce muy bien, ahí quedó afuera lamentablemente de las semifinales de la liga de un CAF, de clubes, el equipo de Comunicaciones habló de el estadio de Cartaginés, va a reconocer la grama, el día de hoy que sí brida, 80 natural, 20 sintética, donde jugará mañana en horas de la noche, frente al equipo de Mauricio Ray, muy conocido de parte de la afición guatemalteca, las novedades de Comunicaciones, Karel Espino está en la nómina, viajó, tal cual se lo había dicho el tiquitaca, pero Karel Espino no está para jugar, como dicen algunas páginas, que Karel Espino es la gran sorpresa y que estará en el banco, no, Karel Espino viajó con la delegación porque va a ser revisado, de parte del doctor que lo intervino quirúrgicamente en Costa Rica, ahí le dará el alta y cuando venga ya se va a meter con el resto de sus compañeros, pero no está para jugar todavía Karel Espino. Las dos grandes bajas, el Pelón Robles y José Carlos Pinto, el capitán de la selección, ambos por acumulación de tarjeta, no estarán en el primer compromiso contra el club esport cartaginés, de ahí van todos, incluyendo Anderson Ortiz, que no tuvo minuto contra Comunicaciones, Leiner García, que no tuvo minuto contra Comunicaciones, los preservó, finalmente terminó jugando a Nangonó y a Nangonó va a ser de entrada también en el partido contra los brumosos, como se les conoce en Costa Rica, hoy insisto, reconocimiento de cancha, se va a mover algo de Comunicaciones, algo, trabajará tácticamente, no dándole a conocer mucho también a los ticos, atención, te vamos a contar la probable y lo que está manejando Willy también acá en el tiquitaca, en el conjunto de Municipal, empate a dos, la premisa de Sebastián Vini a partir de hoy, para el compromiso que tienen el fin de semana, es la recuperación del Caballo Morales y de Pedro Altán, ambos por prevención, ni siquiera viajaron a Cobán, ambos no tienen situaciones graves, pero hay que verlo a partir de hoy, si tienen posibilidades para jugar, o definitivamente no, de ahí Municipal, pues prácticamente tiene, tiene todo, tiene todo a la disposición, y todo lo que puedo mostrar también, en Cobán seguramente hablaremos de ese partido contra los Príncipes Azules, Antiguo así es un auténtico hospital, mañana martes, se tiene pronosticado, la intervención quirúrgica de José Mena, todo parece indicar que va a ser en Costa Rica, se resintió del tobillo, le harán estudios el día de hoy, a ver si puede estar el viernes, contra el conjunto de, el partido que tiene, el conjunto de Antigua Guatemala, el día viernes frente al club Cobán Imperial, en el pensativo, a ver si está de Winter Bradley, porque salió resentido, incluso no pudo jugar el segundo tiempo, Toti Grajeda, un desgarro en el posterior, dicen que en 15 días está, no sé, no sé, el desgarro no sé, Jaime Alas con un problema de tobillo, pues definitivamente, afuera también, no sé, si se pueda recuperar, en la presente semana, son las novedades del equipo antigüeño, en Huasta, ya volvieron ayer mismo, hoy descansa, mañana vuelven a los entrenamientos, o hasta todavía que jugará de local, la jornada del próximo fin de semana, que todo por eso indicar, va a tener ya regularidad con todo, con todo lo que está sucediendo en el país también, gran triunfo, con gol de Fajardo, gran triunfo del equipo de Roberto Montoya, que se fue, vía terrestre, que no tuvo ningún tipo de problema, con nada de bloqueo, se fue por tierra caliente, para llegar a Coatepeque, y bueno, llegó bien, bendito sea Dios, tengo entendido, que no hay lesionados, de consideración, algunos golpes, fatigas, y cansancios, pues eso, definitivamente, es normal, en Deportivo Misco, se le pagó el plantel, el mes de agosto, Neto Brand debe septiembre, y lo que va, de el mes de octubre, que ya prácticamente, se finaliza la próxima semana, dicen, que va a pagar septiembre, la presente semana, ojalá, el equipo del Chapa, se prepara, para enfrentar, a comunicaciones, el próximo sábado, en horas de la tarde, en el Santo Domingo, de Guzmán, con Carmona, totalmente recuperado, y de igual forma, Palma, únicamente, dicen, que, a Nériz y Fuentes, le faltan, de dos a tres semanas más, en el conjunto, de Huehuetenango, hoy, se viene finalmente, al país, como ya no hay bloqueos, se viene al país, niño, el panameño, va a ser intervenido, quirúrgicamente, de parte del doctor, Campos Econ, en horas de la mañana, está trabajando, el Chema Rosales ya, y el resto, en el fin de semana, Shinabajú, tiene que ir a Sacapa, el próximo domingo, a las once de la mañana, ahí no va a poder tener, al Chino González, y a Jonathan García, que deben de cumplir, un partido de suspensión, ambos por acumulación, ah no, el caso de Jonathan, por expulsión, y acumulación, del Chino González, en el equipo, de los cebolleros, deportivo, a Chuapas, al azar, es el único, con que no puede contar, el técnico, para el fin de semana, el resto, está bien, y con ganas de jugar, porque hace rato, que no juega, deportivo, a Chuapas, en el club, Cobán Imperial, seleccionó del tobillo, Tení, estaba teniendo, un buen partido, también Tení, y, ya no jugó, el segundo tiempo, es el único resentido, de ahí, prácticamente, cuentan con todo, los lesionados, que ustedes ya conocen, en el caso de Sar, y de Iker, de la Rosa, pero de ahí, están bien todos, Cobán, empieza a entrenar, hoy, Cobán, va a jugar, partidazo contra Antigua, el próximo, viernes, a las 20 horas, en el estadio pensativo, en el equipo, en el equipo de Xeracú, Mario Campo Seco, infección intestinal, lo tiene a mal traer, a Diego González, el lateral izquierdo mexicano, se duda, que pueda estar, contra municipal, el próximo fin de semana, el resto, está bien, Kevin Ruiz, no tiene fractura, ya se le hicieron, exámenes, y está trabajando, normalmente, al igual, que Darwin Long, con muchas ganas, de volver, el equipo de los toros, con todo el plantel, trabajando, mucho en lo físico, y mucho en lo táctico, el Gaby Pereira, con la novedad, que tiene Montenegro, el jugador, que estaba, en la segunda división, y, que, es un goleador, bueno, él ya, prácticamente, fue inscrito, ante el seno, de la liga nacional, de parte de los toros, como un nuevo, refuerzo, gracias a, a Danny Yax, que me lo confirmó, no pudo, estar, la bomba marca, porque no vino, el pase internacional, fue prácticamente, con lo que tenía, perdió, cero a uno, no quedó contento, el técnico, ya voy a contar, algunos comentarios, y algunos puntos de vista, de Paco Ramírez, en su primer compromiso, en Guatemala, que lo perdió de local, frente a Deportivo, Guastatoya, mejor el Blah, mejor Arboy, me parece, que con los dos, va a poder contar, el Tato García, su tercer partido, apenas, hace rato que está, pero su tercer partido, apenas, por todos estos problemas, de la convulsión social, que yo creo, que está tomando, alguna normalidad, en el país, estas son las novedades, de los gallos, de Oriente Deportivo, Zacapa, señores, buenos días, bienvenidos, las estancias, 56, 33, 70, 07, totalmente, a tu disposición, le hablas a Wendy, y decirle, mira, somos oyentes, del Tikitaka, que tal el menú navideño, explicándose un poco más, los dos por, el dos por uno, en los desayunos, que ofertas, me tenés para convivio, cuchuvales, cierre de ventas, y todas las organizaciones, recibimiento de los chicos, también, en el mes, de lo que falta, el mes de octubre, y noviembre, la sextancia, la organización más grande, de arte culinario, en Guatemala, y en Centroamérica, la sextancia, nuevo teléfono, de servicio al cliente, cincuenta y seis, treinta y tres, setenta, cero siete, a partir de hoy, puedes pedir ya, el pastel de calabaza, ya puedes pedir también, el pastel, de zanahoria, Pepe, cómo anda, todo bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ahora sí, ahora sí, negligencia de papá, cómo andan ustedes, qué tal el fin de semana, Dani, cómo estamos,